Es común encontrar personas que al terminar su carrera universitaria nunca habían trabajado. A pesar de ser un inconveniente tener una nula experiencia laboral, sigue siendo la opción de muchos jóvenes optar solo por estudiar. Las razones por las que es buena idea trabajar mientras estudias es porque reduces los gastos escolares. Para algunos estudiantes, sobre todo para los que optan por estudiar en otro municipio o en una universidad privada, hay ciertos gastos que deben cubrir a pesar de contar con una beca o con el apoyo familiar. Los gastos de hospedaje, alimentación, transporte, entre otros, pueden ser costosos a pesar de tener una beca. Así que conseguir un empleo es la mejor opción. Si bien un empleo durante la universidad no cubre en su totalidad todas las necesidades de un estudiante, sí es la mejor forma de cubrir los gastos más urgentes y comenzar a ahorrar el capital suficiente para poder pagar el título al concluir los estudios. Incrementa el flujo de dinero. Si tienes apoyo de tus padres para estudiar, probablemente solo tengas el dinero suficiente para cubrir tus necesidades. Así que si quieres tener acceso a otros beneficios como conciertos, ropa e incluso viajes, entonces necesitas contar con tu propio dinero. Pero aprovecha ahora que no tienes un trabajo tan formal y utiliza el tiempo libre para viajar y aprender todo lo que quieras. De ahí que contar con un empleo de medio tiempo a la par que estudias sea la mejor forma de obtener recursos para realizar lo que más te gusta. Nadie aprende cómo administrar de la noche a la mañana. Sin embargo, retrasar la búsqueda de un primer empleo hasta después de la graduación no solo impide obtener experiencia laboral, sino también familiarizarse con las finanzas personales. Aunque el trabajo de medio tiempo que se realiza mientras se estudia no proporciona el dinero suficiente para mantenerse, sí se logra hacer responsable de ciertos gastos como el pago del celular, transporte o ropa. También aprendes a administrar el tiempo. Trabajar y estudiar al mismo tiempo te ayuda a organizar mejor tu tiempo. Aprendes a cumplir con un horario de trabajo y hacer espacios para cumplir con otras actividades que necesitas realizar durante el día. Es la mejor forma de aprender a administrar el tiempo y te pone a la cabeza en la competencia. Obtener experiencia laboral mientras estás aún en la universidad te permite tener ciertas ventajas en el momento de la búsqueda del primer empleo. Esto en definitiva te diferenciará del resto de graduados. Estudiar y trabajar al mismo tiempo tiene muchos más beneficios de los que te imaginaste. Invertirás tu tiempo en actividades que no solo te darán beneficios inmediatos, sino también a largo plazo. Muestra de esto son las experiencias laborales y el desarrollo de otras cualidades como la responsabilidad. Trabajar mientras estudias no te quita la oportunidad de vivir la experiencia de ser joven. Al contrario, puede ayudarte a cumplir esos sueños difíciles de convertir en realidad. Por ejemplo, si no tienes necesidades económicas, puedes ahorrar todo el dinero de tu trabajo y realizar el viaje que siempre has deseado.